Una nube gigante de polvo del Sahara está sobre el Océano Atlántico y se desplaza hacia la región del Caribe. Según los pronósticos, llegará a territorio dominicano el próximo martes. De acuerdo al experto meteorológico Jim Suriel, el polvo afectará al territorio nacional por espacio de cinco días. También afirmó que las partículas reducen la posibilidad de formación de ciclones tropicales en el Atlántico y reduce la posibilidad de que haya precipitaciones o lluvias. Lo más grave de este fenómeno es que provoca problemas respiratorios, alergias oculares y de la piel. También aumenta considerablemente el calor, cuyas temperaturas estarían entre 31 y 35 grados. Pero, ¿qué es el polvo del Sahara y cómo se origina? El polvo del Sahara o capa de aire del Sahara es una masa de aire muy seca y cargada de polvo que se forma sobre el desierto del Sahara a finales de la primavera. El desierto del Sahara es la mayor fuente de polvo mineral en el planeta y a su vez, el desierto más caliente que existe. Alrededor de 60 a 200 millones de toneladas de polvo del Sahara son esparcidos a diferentes mares y continentes cada año. Este suceso climático trae consigo millones de partículas diminutas que pueden ser respiradas con facilidad. El polvo del Sahara puede causar complicaciones de salud como alergias y calor. Especialistas recomiendan no exponerse a este polvo. Señalan algunas recomendaciones como, usar anteojos oscuros, pañuelos y si siente molestia se tapen las vías respiratorias. En el caso de los asmáticos tener en la casa los medicamentos requeridos y acudir al centro de salud más cercano en caso de que se presente un cuadro grave de afección respiratoria. Si tienes alguna duda déjala en los comentarios y con gusto te ayudamos a aclararla.